Desde la coordinación del Nodo, la Dirección de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe, en conjunto con nuestros referentes nodales, Fernando y Laura, de la Dirección de Salud Mental, venimos trabajando en los diferentes eslabones que son importantes para la prevención del suicidio. Y hoy hicimos un taller para periodistas, que es uno de los eslabones importantes que estábamos nombrando recién, que brindan información a la comunidad de cómo podemos prevenir un suicidio. O sea, trabajar estrategias de comunicación para que la comunidad sepa que hay lugares donde se puede concurrir, si nosotros tenemos alguna patología, estamos atravesando algún proceso o estamos con algún conflicto y estamos teniendo estas ideas, podemos concurrir a algún lugar para prevenir los intentos y los suicidios. Y cómo también desde el periodismo podemos colaborar con esto. Lili, ¿no es una tarea fácil para nosotros los medios tampoco? No es una tarea fácil, simplemente, y hoy lo hemos trabajado con ustedes, se trata de ética y de respeto y hemos construido entre todos nosotros hoy que es posible hacer una noticia sin tener un impacto negativo, digamos, en los familiares y en aquellas personas que de alguna manera han perdido su vida. Hay multicausalidad, nos decían, digo, no podemos juzgar de antemano tampoco al suicidio. No se puede juzgar de antemano porque es multicausal la causa de una muerte por suicidio. Es singular, cada persona la lleva a hacer ese acto terminal en su vida, pero pueden ser muchos factores el que influyan en la decisión de una muerte. Sabemos que nosotros desde lo comunicacional podemos aportar mucho, pero alguien que está diciendo y está viendo la nota y dice, bueno, pero ¿y qué se puede estar haciendo desde Salud Mental de la provincia hoy para estas posibilidades que tiene toda sociedad? Nosotros, a ver, desde Salud Mental, nosotros trabajamos de salud, todo el equipo hace salud. Acá ustedes tienen referentes de salud a los que se les puede recurrir, se les puede dar el teléfono del hospital, del nodo, de los referentes nuestros de Salud Mental, a quienes pueden estar pidiendo ayuda, pero sobre todo la gente tiene que acudir al efector más cercano a su domicilio. Recién decíamos en las redes sociales el hacktack Hablemos. ¿Qué fundamental es hablar? Sí, es fundamental hablar, poder expresar lo que a uno le está pasando, poder encontrar esa contención que a lo mejor no está vinculada con el familiar directo, sino con alguien externo que está pudiendo dar otra respuesta, objetivar nuestro problema y si en el primer nivel de atención no lo podemos solucionar, va a ser derivado a un equipo de mayor complejidad, como ser un psiquiatra, un psicólogo, un equipo. Como es un problema multifactorial, también está abordado por un equipo de varios profesionales. Gracias. 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 Gracias.